Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Damos gracias a Dios creador del universo, oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto, que el universo eleva ya en tu honor. Desde la tierra, el cielo, el mar profundo, oh tierno Padre magnífico Hacedor. Señor, conserva nuestras almas sin pecado, a nuestro cuerpo da fuerza y salud. Nuestra mente ilumina tu piadoso con un rayo benéfico de luz. Por nuestra amada patria suplicamos, por la iglesia elevamos oración. Por nuestros queridos padres y familia, siempre dichosos los hagas tú Señor. Señor, en tu santo nombre comenzamos este día de vida que nos das. Haz que lo acabemos santamente, oh tierno Padre que en el cielo estás. Amén. Sean todos bienvenidos a este programa de la Hora Católica. El agradecimiento especial a quienes posibilitan la realización de este programa. Y también a todos ustedes que de alguna manera se conectan y nos ven a través de la programación de nuestro canal Seco TV y a través de las redes sociales que, consciente y disponiblemente, están para el servicio de nuestra comunidad y sobre todo para el servicio de la evangelización. Mi saludo especial a todos los santuareños que viven y trabajan en el extranjero, quienes se esfuerzan profundamente en el trabajo, quienes se esfuerzan profundamente en tratar de conseguir el pan necesario, nuestro abrazo y nuestro saludo fraterno, siempre en nuestras oraciones, siempre en nuestra plegaria. Que la experiencia de la palabra que vamos recibiendo sea moderadora y, sobre todo, modele el corazón para que, a ejemplo del Señor, podamos seguir creciendo en este camino y en esta espiritualidad. Saludo y abrazo también a todos los enfermos de nuestro municipio, a los que visitamos cada ocho días los jueves, llevándoles la sagrada comunión. Que el Señor los renueve en sus fuerzas todos los días y les dé la posibilidad y la capacidad de experimentar su amor en medio de la enfermedad y en medio de la realidad que viven. Estamos celebrando esta semana la solemnidad del Corpus Christi en la experiencia propia de la liturgia de nuestra iglesia. Por eso los invito a que escuchemos con atención de los labios y en el Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que te vayamos a preparar la cena de Pascua? Él envió a dos de los discípulos diciéndoles, Vayan a la ciudad, le saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, Síganlo y en la casa a donde entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepárenla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se los dio diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron y les dijo, Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús He aquí el pan de los ángeles Hecho viático para nuestro sustento Verdadero pan de los hijos No lo echemos a los perros Figuras lo representan Isaac fue sacrificado El cordero pascual inmolado El maná nutrió a nuestros padres Buen pastor pan verdadero Oh Jesús, ten piedad Apaciéntanos y protégenos Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes Tú que todo lo sabes y puedes Que nos apacientas aquí siendo aún mortales Haznos allí tus comensales Coherederos y compañeros De los santos ciudadanos Amén Muy queridos hermanos En esta experiencia de la solemnidad del Corpus Christi Y mientras vamos caminando en el ejercicio De nuestro año litúrgico Vamos descubriendo poco a poco Y como a través del año litúrgico Podemos ir celebrando Las fiestas y solemnidades del Señor En el evangelio que acabamos de escuchar Jesús envía a sus discípulos Para ir a preparar el lugar Donde van a celebrar la cena pascual Por ello ellos mismos le preguntan ¿Dónde quieres que te celebremos Y que vayamos a preparar la cena de la pascua Para que la comamos? También nosotros hoy contemplamos Y estamos llamados a preguntarnos ¿En qué lugar queremos participar Y celebrar la pascua del Señor? ¿Cuáles son los lugares de nuestra vida En los cuales Dios nos pide que lo recibamos? Quisiera responder a estas preguntas En estas tres imágenes Que vamos descubriendo en y por el evangelio La primera imagen que sobresale en el evangelio Es un hombre con un cántaro de agua Es un detalle que cuando leemos el evangelio Puede aparecer de manera superflua Sin embargo es un hombre totalmente anónimo Simplemente el texto señala Un hombre Y ese hombre se convierte en guía Para los discípulos Que buscan el lugar Que después será llamado el cenáculo El cántaro de agua Es el signo para reconocerlo Un signo que nos podría llevar a pensar En esa humanidad propia de nosotros En esa humanidad sedienta Siempre en búsqueda del manantial propio Y sobre todo del agua que da vida Del agua que nos regenera Del agua que nos alimenta Pero también en esa experiencia propia Es la misma alegría que podemos nosotros Encontrar en la Eucaristía Cuando saciamos nuestra sed Cuando saciamos el corazón sediento El corazón lleno de una sed Que solo Dios la puede y lo puede satisfacer Y esa señal simbólica Es la experiencia propia Que aparece también En donde ir a celebrar la Pascua Una sala grande Y dice el texto Encontrarán una sala grande Allí preparen la Pascua Una habitación amplia En un piso superior Es allí donde Jesús quiere Que sus amigos Que sus discípulos Le celebren la Pascua No aparece el lugar concreto Pero si aparece una habitación grande Una habitación que es muy grande Para un pedazo de pan Podríamos nosotros pensar ¿Cuál es esa habitación? ¿Cuál es el lugar donde disponemos Para celebrar la Pascua? Y uno podría pensar Que tal vez el lugar Donde se celebra la Eucaristía Es una habitación grande Nuestros templos inmensos Nuestros majestuosos templos Pero también No hay lugar concreto Porque Jesús Se hace pan de vida En cada hombre En cada acontecimiento Y sobre todo En cualquier lugar Donde esté un sacerdote Y donde celebre La Eucaristía La tercera imagen Que nos ofrece el Evangelio Es cuando Jesús Parte el pan Y este es el gesto eucarístico Por excelencia Este es el gesto eucarístico En el cual Nosotros No solamente Miramos en cada eucaristía Como se cose Como se cocina Como se gesta El mismo pan Sino que también Es el mismo Jesús El que se parte El que se da como alimento Y en cada celebración Lo comulgamos Y en cada celebración Lo entregamos Y en cada celebración Tú y yo Podemos ser partícipes De esa misma experiencia Del comer Y del partir El pan Este gesto Verdaderamente Es muy sorprendente Porque es el Señor Que no quebranta a nadie Sino que se da como alimento Que se parte Si se da Y se entrega También en esa misma realidad Podríamos nosotros pensar Que el mismo Jesús Que se parte En el altar Es el mismo Jesús Que se parte En las cenas En las habitaciones De los pobres Es el mismo Jesús Que no podemos Comer nosotros Sin antes Compartir los sufrimientos Las tristezas Los desengaños De los demás Y sobre todo De nuestros hermanos Los más pobres En esta experiencia propia Reavivemos nuestra fe Y nuestro consentimiento Frente a la sagrada Eucaristía Reavivemos nuestra fe Frente al acontecimiento De la celebración Del Corpus Christi Del Santísimo Cuerpo Y la sangre del Señor En cada Eucaristía Jesús se nos da Como alimento Pero no solamente El alimento material Que recibimos Al finalizar la Eucaristía Y que comulgamos Es el mismo Alimento espiritual Que nos Y del cual Nos alimentamos Mediante la escucha De la palabra Mediante la contemplación De la palabra Y mediante Estos espacios Que el Señor También Se nos da Como alimento espiritual Y del cual Podemos comer Beber Y alimentar Nuestra sed Y nuestra vida Propia Para convertirnos A él Y así Poder experimentar Tanto su amor Como su misericordia En cada Eucaristía En cada Eucaristía Se hace vivo Este acontecimiento No es simplemente Un recuerdo Del pasado No es simplemente Un recuerdo Y un acontecimiento Simbólico Es la verdadera Actuación De Dios En la historia Del hoy Del hombre Es la verdadera Actualización El sicarón El memorial Que se funde Y sobre todo Se consagra diariamente Por efusión Del Espíritu Santo Con las manos Consagradas Del sacerdote Hechas Para consagrar El pan Que se convierten En el cuerpo Para consagrar El vino Que se convierte En la sangre De Cristo ¿Cómo nos acercamos Nosotros A recibir La sagrada comunión? ¿Cómo nos acercamos Nosotros A este divino Y admirable Sacramento? La indignidad Del hombre Puesta Ante la dignidad Del Dios La indignidad Del hombre Que recibe Y que se cree Humano Pero también Mirando a Jesús En su pequeñez En el pedazo De pan En el trozo De pan Es la grandeza Del mismo Dios ¿Cómo contemplar A Jesús? Tú tan grande Señor Y yo pequeño Y te fijas En mí En mi realidad Humana En mi pobreza En mi humanidad En mis pecados Y puedo acceder Al sacramento De la Eucaristía Y sobre todo Puedo acceder Al sacramento De la palabra En la iglesia Como sacramento Universal De salvación Para entrar Para compartir Y para estar Aquel hombre Con el cántaro Fue la señal Aquel hombre Con el cántaro Que saciaba la sed Aquella habitación Tan grande Sigue siendo hoy Nuestro corazón Todo hombre Y toda mujer Con el corazón Dispuesto Para albergar Y para celebrar La Pascua Se hacen viva Las palabras De Jesús En el hoy Tomad Y comed Esto es mi cuerpo Tomad Y bebed Esta es mi sangre Que este acontecimiento Nos lleve a todos A tomarle más amor A la Eucaristía Y sobre todo La devoción La sinceridad Para recibirlo En cada sacramento De la Eucaristía En las especies Del pan Y del vino Muy queridos Y apreciados hermanos El jueves pasado Celebramos En nuestra parroquia La procesión Del Corpus Christi Y quisiera Agradecer A todas las personas Que tuvieron El compromiso Y a todas las familias Que tuvieron La responsabilidad De organizar Los altares A los niños Y jóvenes De la primera comunión Y de confirmación Que estuvieron presentes A todas las comunidades De nueva evangelización Dios les bendiga Por su esfuerzo Hicimos este sueño Realidad Que era llevar A Jesús Como lo hacían Nuestros antiguos Como lo hacían Nuestros abuelos El jueves Propio En la noche Poder salir En la procesión Del Corpus Christi Y poder celebrar Junto a ustedes Y contemplar Esta celebración De verdad Que fue un espacio Para renovar Nuestra fe Y sobre todo Un espacio Para amar más A Jesús Eucaristía Fue un momento Muy especial Porque algunos niños De la primera comunión Y confirmación Pudieron llevar En sus hombros La presencia Del Santísimo Y pudimos ir A todas las cuatro estaciones Dios les bendiga Y el Señor Siga bendiciendo Acompañando Este nuestro pueblo Este pueblo De santuario Hemos venido Nosotros caminando Durante este tiempo Y hacemos también El compromiso Firme con ustedes En nuestra pastoral Pero también En el área Y sobre todo En la infraestructura Del templo Quiero contarles Que ya terminamos La pintura Que estábamos realizando En la parte externa Sobre todo Por la puerta Del perdón Ahora estamos dando Unos retoques En el frontis Del templo Y esta semana Entrante Vamos a iniciar La pintura Al interior Del templo Sobre todo En todas las partes Blancas Para no dejar Coger ventaja También quiero contarles Que el domingo En la Eucaristía De seis de la tarde Juega la rifa De la última cena Agradezco a todos ustedes Su participación Y su colaboración También esta semana Entrante Vamos a iniciar Con la labor Que hemos tenido Un poco atrasada Y es la Realización La instauración Del pararrayos En la torre Del templo Que esto no solamente Nos favorece El área de la parroquia Y a nuestro alrededor Sino también Muchas personas Que tienen Todas sus Electrodomésticos Y toda esta realidad Eléctrica Se van a ver Beneficiados Y es una preocupación Muy grande Porque después Del último temblor Que tuvimos Este pararrayos Se cayó Y apenas vamos A tratar de conseguirlo Quiero contarles También Que para aprovechar La subida De la persona Que va a colocar El pararrayos Vamos a iluminar Nuestra torre principal Del templo Con ayuda De todos ustedes Con la bondad Con la generosidad Con la colaboración De todos ustedes Podemos sacar Nuestras obras Adelante Y sobre todo Esta obra De la infraestructura Que no podemos dejar Cogerle ventaja A todas las obras Que hemos realizado Y venimos realizando En nuestra parroquia Seguimos también Adelante Con la pintura De los vitrales Poco a poco Con detalle Con paciencia Pero la obra No ha parado Agradecemos a todos Ustedes Y si alguno De ustedes También quisiera Colaborar Para la instauración De el Pararrayos Y la iluminación De la torre Lo puede hacer Que el Señor Le bendiga Y recompense Para todos Una feliz semana Que la Santísima Virgen Nos acompañe Que el Señor Bendiga Nuestro trabajo Que el Señor Bendiga Nuestras cosechas Que el Señor Bendiga A los campesinos Y que el buen Dios Que es providente Y misericordioso Nos acompañe En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Una feliz semana Para todos La Virgen María Los acompañe El Espíritu Santo